Mequidria longa Es un copépodo que se encuentra en el Ártico, el Atlántico Norte, el Pacífico y las aguas circundantes. La hembra tiene una longitud media de unos 4.2 milímetros y los machos una longitud media de 3.5 milímetros, siendo estos más pequeños. Clasificación taxonómica Reino, Animalia, Filo, Artrópoda, Subfilo, Crustacea, Clase, Maxillopoda, Subclase, Copépoda, Orden, Calanoida, Familia, Metridinidae, Género, Metidria, Especie, Metidria longa. Es bioluminescente. Emite luz cuando se perturba mecánica, eléctrica o químicamente. Esta luz se administra a través de secreciones que contienen lucifereasa. La lucifereasa es un término genérico para la clase de enzimas oxidativas que producen bioluminescencia y generalmente se distingue de una fotoproteína. El nombre fue utilizado por primera vez por Rafael Doulius, quien inventó las palabras luciferina y lucifereasa para el sustrato y la enzima. Respectivamente, ambas palabras se derivan de la palabra latina lucifer que significa portador de luz. La lucifereasa la secretan de las glándulas repidérmicas de la cabeza y el abdomen. Historia de vida y reproducción Al menos en el condado de Walsford-Hoyden, se reproducen desde principios a mediados de mayo. Utiliza alimentos ingeridos recientemente para completar y liberar los huevos, pero es probable que utilice las grasas almacenadas en la ovogénesis. Tiene un tamaño promedio de nidada de alrededor de 33 huevos, sin tener en cuenta el canibalismo. Estos huevos eclosionan con aproximadamente un 51% de éxito, después de su periodo de incubación de 24 horas. Las crías de copépodos, también conocidas como copépoditos, de las etapas 1 a 5 se desarrollan durante el verano. Las etapas 1 a 3 generalmente se encuentran por debajo de los 130 metros durante el día. Generalmente no migran. En aguas árticas, normalmente se encuentran más cerca de la superficie. Además, en el condado de Walsford-Hoyden, se encontró que las etapas 1 a 3 de los copépoditos ocurrían principalmente en los 50 metros superiores al fiordo. Las etapas 4 de la copepodita hasta la etapa adulta son migratorias, pasando de las aguas más profundas que habitan durante el día a aguas menos profundas durante la noche para alimentarse. Se supone que esto se debe a que podrían reducir la posibilidad de desaparición, ya que los depredadores que dependen de la vista tendrían más dificultades para detectar a sus presas en la oscuridad. Esto se ve reforzado por el hecho de que pasa más tiempo en la superficie durante el invierno, cuando las noches son más largas. Es probable que esté activo durante esta temporada de invierno. También utiliza las grasas almacenadas para desarrollar sus gónadas cuando pasa el invierno. Alimentación El metrida longa es un filtro alimentador. Esto quiere decir que es parte de un subgrupo de animales que se alimentan en suspensión, que se alimenta filtrando la materia suspendida y las partículas de alimento del agua, generalmente pasando el agua sobre una estructura de filtrado especializada. Algunos animales que utilizan este método de alimentación son almejas, krill, esponjas, ballenas barbadas y muchos peces incluidos, siendo el metrida longa ovnívoro, canibalizando sus huevos. Y un estudio de 2008 encontró que eliminaba el 38% de sus huevos cuando la comida era abundante, hasta que las concentraciones de clorofila alcanzaron menos de 50 miligramos por metro cuadrado, cuando comenzó para eliminar una cantidad creciente de huevos. Con un máximo del 85% de los huevos eliminados, se ha sugerido que se alimenta de sus propios huevos durante el invierno, para completar sus necesidades metabólicas y desarrollar sus gónadas. Las características de antropomorfismo que se le dieron fue, uno, reemplazar todas las extremidades, exceptuando la cola y las antenas, por otras, por ejemplo, se le dio una especie de brazos sin dedos, los cuales parecen a simple vista tentáculos, dos, se le dieron piernas con dedos, los cuales tienen la característica de ser similares a los de los anfibios, para poder nadar, y se le amplió el ojo, dándole una tonalidad negra, además de que su cuerpo está menos segmentado de lo que debería, además, claro, de que el aparato bucal se simplificó más, asemejándose más que al de una persona, o al del mismo animal, al de un cangrejo, en el video se ve claramente que hago siete de estos, y si termino la explicación, antes de que termine con estos, se quedarán con un poco de música, si el video les gustó, denle like, comenten formas para mejorar, así como anotaciones y errores que haya cometido a lo largo de este, sin más me despido, sin más me despido. Gracias. 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 Gracias.